La posición de los moradores del hemisferio americano ha sido por siglos puramente pasiva. Su existencia política era nula. Nosotros estábamos en un grado todavía más abajo de la servidumbre y por lo mismo con más dificultad para elevarnos al goce de la libertad. Permítame usted estas consideraciones para elevar la cuestión. Los estados son esclavos por la naturaleza de su constitución o por el abuso de ella. Luego, un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por su esencia, o por sus... Cuán diferente era entre nosotros. Se nos dejaba con una conducta que además de privarnos de los derechos que nos correspondían, nos dejaba en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas. Si hubiésemos siquiera manejado nuestros asuntos domésticos en nuestra administración interior, conoceríamos el curso de los negocios públicos y su mecanismo. Gozaríamos también de la consideración personal que impone a los hijos del pueblo cierto respeto maquinal que es tan necesario conservar en las revoluciones. He aquí porque he dicho que estábamos privados hasta de la tiranía activa, pues que no nos está permitido ejercer sus funciones. Los americanos en el sistema español que está en vigor y quizá con mayor fuerza que nunca no ocupan otro lugar en la sociedad, el de siervos propios para el trabajo. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo. Y menos deseo una monarquía universal de América, porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Los abusos que actualmente existen no se reformarían y nuestra regeneración sería infructuosa. Los estados americanos han menester de los cuidados de gobiernos paternales que curen las llagas y las heridas del despotismo y la guerra. La metrópoli, por ejemplo, sería México, que es la única que puede serlo, por su poder intrínseco, sin el cual no hay metrópoli. Supongamos que fuese el hitmo de Panamá punto céntrico para todos los extremos de este vasto continente. ¿No continuarían estos en la languidez y en el desorden actual? Para que un solo gobierno de vida, anime, ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione, el nuevo mundo sería necesario que tuviese las facultades de un Dios y cuanto menos las luces y virtudes de todos los hombres. Los estados delismo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás una asociación. Esta magnífica posición entre los dos grandes mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia. Traerán a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo. ¿Acaso sólo allí podrá fijarse algún día la capital de la Tierra, como pretendió Constantino que fuera Bizancio, la del antiguo hemisferio? La nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convenir en formar una república central cuya capital sea Maracaibo o una nueva ciudad que con el nombre de las casas en honor de este héroe de la filantropía se funde entre los confines de ambos países en el soberbio puerto de Vayaona. Esta posición, aunque desconocida, es muy ventajosa. Poco sabemos de las opiniones que prevalecen en Buenos Aires, Chile y el Perú. Juzgando por lo que se trasluce y por las apariencias, en Buenos Aires habrá un gobierno central en que los militares se lleven la primacía por consecuencia de sus divisiones intestinas y guerras externas. Esta constitución degenerará necesariamente. El reino de Chile está llamado por la naturaleza de su situación, por las costumbres inocentes y virtuosas de sus moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república. Si alguna permanece largo tiempo en América... El Perú, por el contrario, encierra dos elementos enemigos de todo régimen justo y liberal. Oro y esclavos. El primero lo corrompe todo. El segundo está corrompido por sí mismo. El alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad. Seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Sin embargo, nuestra división no es extraña, porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas generalmente entre dos partidos, conservadores y reformadores. Cuando los sucesos no están asegurados, cuando el Estado es débil, cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan, las opiniones se dividen, las pasiones se agitan, y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio. Luego que seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria. Entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América Meridional. Entonces las ciencias y las artes que nacieron en el Oriente y han ilustrado la Europa volarán a Colombia libre que las convidará con un asilo. Tales son, Señor, las observaciones y pensamientos que tengo el honor de someter a usted para que los rectifique o deseche según su mérito, suplicándole se persuada que me ha atrevido a exponerlos más por no ser descortés que porque me crea capaz de ilustrar a usted en la materia. SILENCE Gracias por ver el video.